Fly high, make it, get through the blue world, don't I see Someday we will lose El regalo más profundo nos es dado por la diosa Y en la búsqueda de este regalo, emprendemos el viaje Un viaje de desesperación y soledad Como sombras en el agua, que emergen de nuestros corazones Sin amor, capítulo 1 Es triste, ¿verdad? Cuando lo escucho, vienen a mí malos recuerdos No dejes caer tu espada cuando te resistes No lo creo No dejes caer tu espada, no dejes caer tu espada No esperaba menos de ti, Sephiroth Angel, retrocede Seré yo quien enfrente a Sephiroth Genesis Yo también quiero convertirme en un nero Como gustes ¿Cuándo dejarás de ser tan confiado? ¿Cuándo dejarás de ser tan confiado? Un nero ¿Cuándo dejarás de ser tan confiado? ¿Cuándo dejarás de ser tan confiado? No es la fuerza No es la fuerza Agregó Alguien Es un nero Alguien ¡No! ¡No! ¡Rachos! ¡Basta! Anjir ¡Me estás estorbando! ¡Genesis! Estoy bien Es solo un rasguño Sanará rápido como de costumbre Puede que sea una promesa o no Pero tú regresarás al lugar En donde estás parado ahora